Sigue, sigue, con sabor, mi cumbia Noche entrellada sobre la arena besándote Tengo de cumbia la suave brisa besa tu piel Tu cuerpo busca desesperado tu cuerpo de mujer Para sentir ese calor sobre mi piel En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor Que llevaré aquí guardado aquí en mi corazón Como quisiera vivir de nuevo el verano aquel Besarte así, amarte así, hasta morir de amor Ritmo de cumbia, noche de estrellas El dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas El dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor Que llevaré aquí guardado aquí en mi corazón Como quisiera vivir de nuevo el verano aquel Besarte así, amarte así, hasta morir de amor Ritmo de cumbia, noche de estrellas El dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas Gracias.